Va a ser muy complejo porque México ahorita es uno de los países con mayores violaciones de derechos humanos en el mundo y los demócratas son muy, muy, muy sensibles a los temas más que tienen que ver con derechos humanos. Y va a ser una presidenta, va a tener la ventaja de que siempre, creo que el diálogo entre mujeres puede generarse constructivo, eso espero. Pero al final del día no debemos ser tan egoístas, para el mundo, para la estabilidad y la viabilidad del mundo, es mucho mejor que ganen los demócratas. El presidente Trump es un riesgo para la estabilidad y los equilibrios de las superpotencias y de la geopolítica global. Su actitud frente a las alianzas para contener regímenes totalitarios es muy cuestionable. Y hoy una de las más grandes crisis que enfrenta la humanidad es la baja calidad de sus liderazgos. Es realmente muy preocupante. Creo que en la historia de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo que, como se cuenta, era un loquito, no había habido tan pobres liderazgos a nivel internacional. Los sistemas democráticos están fallando y están fallando porque no han dado resultados y eso ha generado que la gente electoralmente tome decisiones que son tremendamente preocupantes. Entonces, vean cómo se están tambaleando las cosas. Mi ley, como resultado de la elección en Argentina, es una respuesta al cansancio y al hartazgo que el peronismo generó en Argentina. Bolsonaro en su momento en Brasil fue un movimiento de esa naturaleza. Entonces, sí, sí hay esa preocupación. Para la especificidad, para la particularidad de nuestra relación, debemos estar preparados para que gane con quien gane, poder seguir adelante en nuestro proceso, que es para siempre. Y yo les diría una cosa muy importante a mis amigos de Chihuahua. ¡Prepárense!